Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo, a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz, estamos creciendo mucho, cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Mi querido Aries, vamos a ver cuál es tu mensaje astrológico para esta semana. Te dicen los astros que para esta maravillosa semana de luna nueva tienes que jugar. Juega mucho con lo que tú tienes, con lo que la vida te está dando. Disfruta, ama, diviértete, no te quedes desde la nostalgia, no te quedes desde el aburrimiento. Tienes que salir a disfrutar nuevamente todo lo que el universo te estará dando, te estará prestando, te estará regalando a lo largo de esta semana. Van a venir cosas maravillosas en tu vida para que tú las puedas disfrutar, para que te despreocupes. Esta semana no será de preocupación, al contrario, será de disfrutar todo lo que el universo tiene para ti. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud yo veo aquí que vienen buenas noticias, vienen situaciones importantes. Te dice aquí el universo que tu salud estará un poco cambiante. Yo veo aquí también algunas posibles oportunidades para que puedas mejorar tu salud. Es una semana de muchos cambios en donde te dice el universo que te aconsejan mejorar tu alimentación, te aconsejan hacer un poco más de ejercicio, dejar de preocuparte, dejar de darle vida a toda esa preocupación, a toda esa angustia. No tienes nada de qué preocuparte, recuerda, si no es una situación que afecte directamente tu entorno, que te afecte directamente a ti o a tu familia, no tienes nada de qué preocuparte. Así que no le prestes energía a estas situaciones. Yo veo aquí que a lo largo de la semana te estarán doliendo un poco las piernas, las rodillas, los pies, y esto es únicamente cansancio acumulado. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que debes hacer? Todas las noches a lo largo de esta maravillosa semana, yo te recomiendo que cuando llegues a tu hogar, a tu casa, te acuestes con los pies hacia arriba, recargados en la pared, para que ayudes a que circule mejor la sangre, para que te ayude a relajar un poquito toda esa tensión. Te recomiendo mucho que limpies tus pies con algún limón, con algún ajo, o incluso con algún blanquillo o alguna veladora blanca. Esto te ayudará a quitar todo ese cansancio, te ayudará a retirar toda esa pesadez que has ido acumulando y cargando por medio de los pies. Así que esta semana es más de cuidados en los pies, ve al podólogo, ve a que te corten las uñas de los pies, a que te den algún masajito y verás como esto a lo largo de la semana te estará dando una frescura, te estará ayudando a que las cosas se sientan un poquito mejor, esa fortaleza que te caracteriza, ¿ok? Ahora vamos a ver en el amor que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Recuerdo que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en la cajita de descripción, ahí está toda mi información. En el amor te dice el universo, para los que apenas están iniciando una nueva relación, que no te sientes todavía confiado, confiada, estás todavía como tomando decisiones, tienes ciertas dudas, acabas de terminar una relación y ya empiezas a tener la oportunidad de estar en otra y eso te está conflictuando mucho. Para los que apenas inician esta relación deben de tener mucho cuidado en la manera en como toman sus decisiones, porque no estás listo, no estás lista para iniciar una nueva relación. Si tú continúas con esta relación sin antes aclarar tus emociones, sin antes aclarar tus sentimientos, ¿qué es lo único que va a suceder? Que te vas a crear un conflicto enorme y sobre todo le vas a dar una mala imagen o apariencia a la persona con la que apenas inicias una relación. Y esto es porque la persona con la que estás, si quiere estar contigo, si tiene proyectos, ha ido avanzando muy rápido esta relación y la persona con la que tú estás tiene grandes ilusiones. Entonces, si tú sigues avanzando en esta relación con esas dudas y más adelante te das cuenta que no era la persona a la que tú estabas buscando o con la persona con la que tú puedas entablar alguna relación, entonces vas a causarle un dolor a la otra persona. Por eso es importante que tengas mucho cuidado de las decisiones que tú puedas llegar a tomar, que tengas mucho cuidado de las decisiones que tú puedas ejercer en esta nueva oportunidad, en esta nueva relación para que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Si tú crees que no estás listo, no estás lista o no estás capacitado o capacitada para iniciar una nueva relación, ponle una pausa. No quiere decir que nunca más te vas a volver a dar una oportunidad, lo que quiere decir es que necesitas recuperarte nuevamente, física, mental y espiritual para que puedas más adelante tomar una verdadera decisión. Y algo muy importante, cierra ciclos. Cuando tú terminas una relación es muy importante cerrar ese ciclo y cortar de tajo con la persona con la que tú estabas teniendo esa relación. Ya no estar en comunicación ni con la persona ni con la familia, ya no estar como buscando en redes sociales de qué o qué no te puedes enterar. Entonces eso te va a ayudar a que tomes una buena decisión más adelante. Para los que se encuentran casados o casadas, están pasando por una crisis matrimonial. Esto quiere decir que empieza a haber dificultades, empieza a haber también cierta apatía, ya te da igual estar o no estar con la persona con la que tú decidiste compartir tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es tomar decisiones. Tienes que sentarte, analizar con quién estás, por qué estás, por qué decidiste estar con este ser humano y qué es lo que puedes recuperar de tu matrimonio. Si tú crees que todavía hay cosas maravillosas que se puedan recuperar, cosas maravillosas que puedas comenzar a hacer en ese matrimonio, hazlo, pon las cartas solo sobre la mesa, platica con la persona con la que compartes tu vida y pónganse nuevamente de acuerdo y recuperen esa ilusión, recuperen ese amor que ahí sigue pero está un poco guardado. Para las personas que se encuentran solteras o solteros, les dice el universo que esta semana estarás conociendo a dos personas que te llamarán mucho la atención. Son dos personas un poco más jóvenes que tú, te estarán llamando mucho la atención porque van a ser personas muy alegres, con características diferentes. O sea que cada uno va a tener, o cada una persona de la que tú puedas encontrar esta semana, van a tener características importantes que te van a llamar mucho la atención. Que tú dirás, híjole, si cualquiera de estas dos personas tuvieran todo esto sería maravilloso, pero no, el universo te va a poner a dos personas con características muy importantes que a ti te van a gustar, que a ti te van a llamar mucho la atención y vas a tener que tomar una decisión a lo largo de esta semana. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la prosperidad. Sígueme en mis redes sociales, me puedes encontrar como Uriel Terapeuta Espiritual, así que no te pierdas las dinámicas que cada semana estaré realizando en las diferentes plataformas de comunicación que tengo con todos ustedes. En la prosperidad te dice el universo. Esta será una semana de muchos conflictos, querido Aries. Esta será una semana en donde debes de tener mucho cuidado cómo administras, cómo manejas y cómo llevas a cabo tus finanzas. Es una semana en donde debes de tener mucho cuidado con alguna alianza, con alguna asociación o con algún contrato importante que vas a firmar. Yo te recomiendo que tengas mucho cuidado o que no lo hagas, que te esperes una semana más, porque yo veo aquí como algunas cuestiones tanto como de fraude, algunas cuestiones como que vas a perder mucho dinero. Entonces, ten mucho cuidado con esas alianzas, con esas firmas importantes de contrato. Viene una oportunidad al final de la semana en la cual vas a tomar una decisión importante. Yo aquí veo un cambio de trabajo para los que están prestando sus servicios en alguna empresa. Yo veo un cambio importante en donde tú ya te cansaste. Yo te veo cansado, cansada, en donde tú estás prestando actualmente tus servicios. Estás como queriendo tomar esa decisión de quedarte o de irte de la empresa. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Sabes lo que te aconseja el universo? Vete. Has adquirido mucha experiencia a lo largo de estos años o a lo largo de este tiempo en donde has prestado tus servicios. Entonces, te dice el universo, si ya no estás a gusto, si ya no te sientes bien en este lugar, vete. Eso va a ser lo mejor porque ya estás listo, ya estás lista. Ya tienes todas las capacidades para emprender un nuevo negocio o para tocar una nueva puerta. Yo te recomiendo que esta semana te vistas de color amarillo para que puedas tener esa fuerza de prosperidad, de éxito y todas las puertas que toques se te abran de la mejor manera. Para los que tienen negocio, les dice el universo que debes de tener mucho cuidado principalmente si tu negocio lo iniciaste con alguna pareja. Debes de tener mucho cuidado porque estos conflictos de pareja que estás teniendo o en el matrimonio te van a llevar a dividir esta... te van a llevar a dividir esta alianza o esta asociación. Yo veo aquí también un divorcio, una separación que te va a generar un gasto económico muy fuerte. Así que esta semana no es de recibir dinero, es de administrar, de tener un plan de trabajo, de ser mesurados con tus gastos. Trata de no gastar ahorita esta semana en lo que no sea necesario y trata de ir ahorrando. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una semana intensa de búsqueda. Estarán llegando diferentes oportunidades. No veo que alguna de estas oportunidades te quede o la tomes, pero sí empieza a destaparse y un poquito más la situación de la búsqueda laboral. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el martes. Tu número de la suerte es el 10-52-33. 10-52-33 es tu número de la suerte y el color con el que te podrás conectar con la energía maravillosa del universo es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.